Muy emotivo homenaje, me siento muy emocionada. Gracias por esta oportunidad que nos da para agradecer y bendecir este lugar que nos regalaron nuestros padres y nuestros pioneros, que ya no están, pero desde donde están nos siguen bendiciendo. Gracias por esta oportunidad y gracias a Norma que me acompaña, porque siempre, nunca hay que estar sola. Por eso yo dije esa palabra, nunca miremos para abajo, siempre miremos para arriba y decir gracias. Bueno, felicidades Norma también a vos, una trabajadora aquí de Iguazú, conocedora de todas las mañas que tiene esta ciudad, así que muchas felicidades. Bueno, gracias y realmente quería decir estas palabras, que quedémonos siempre con los buenos ejemplos de estos pioneros que nos dejaron y seguir trabajando para que esta ciudad siempre sea más pujante. O sea, como decía Nidia recién, no mirar para abajo, mirar para arriba y lo positivo. Sí, la verdad que sí, este pequeño homenaje a todos aquellos pioneros fundadores que han marcado la historia aquí de nuestro Iguazú. Y nosotros obviamente somos los que continuamos esta historia para un Iguazú mejor, para un Iguazú más unido, que si bien por ahí, en este mundo globalizado, como digo yo siempre, por ahí no nos dejan, cada uno estamos independientemente, no en nuestros quehaceres cotidianos, pero lo importante es que por lo menos seguimos fortalecidos, nosotros como gobierno que también hacemos parte de esta historia y que vamos a dejar estos legados, y sabemos que falta mucho por Iguazú, pero también si miramos para atrás, hay mucha gente que nosotros tenemos, que son de nuestras raíces, que han marcado independientemente en distintas historias de nuestras vidas, y eso hace de que hoy sigamos trabajando nosotros. Así que un homenaje a ellos, a estos pioneros que hoy, más dentro de un ratito vamos a estar compartiendo, no con ellos, pero por lo menos con su familia, con sus hijos, llevándonos la raíz y la bandera de nuestra querida Iguazú. Y vos como iguazuense, y también con tu cargo de Secretaría de Gobierno ahora, pero siempre fuiste una gran militante para Iguazú, cuando uno hace las cosas tiene que sentirlo y quererlo, ¿cómo ves? ¿Sentís que estás cumpliendo con todo o que te queda mucho todavía por realizar para tu ciudad, como siempre la anhelada? Sí, nosotros obviamente siempre ponemos el énfasis, todos los días nos levantamos y siempre estamos a la vanguardia ante las necesidades y la demanda. Siempre sabemos de que falta mucho, hay mucho por hacer, nuestro elabón es nuestra escatarata y desde esa mirada nosotros como Iguazuense es la que tenemos que forjar. Y todos los días, como digo siempre, en el marco del respeto, en el marco de los valores, que por ahí a veces se perdieron, pero nosotros como institución, es lo que yo siempre trato de plasmar eso, ¿no es cierto?, a la gente. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente somos constituidos más de 80.000 habitantes, en lo cual cada uno tiene en su quehacere, pero en ese quehacere hagamos nosotros también nuestra pequeña patria desde nuestro lugar en el sentido de pertenencia, de cuidar lo nuestro y en ese objetivo vamos todos. Entonces sería importante que juntos vamos más lejos, solos, vamos más rápido, pero no tan lejos. Entonces lo importante es ir siempre juntos y siempre, como digo, por ahí a veces en este mundo globalizado, en lo cual todo mundo desfenetra, están siempre a la vanguardia de lo malo que uno hace, pero siempre estamos en el marco del error también, entonces por ahí es bueno corregirlo, pero siempre, como digo yo, con el respeto debido. Y así como yo le tengo a mi gente, también quiero que mi gente me haga hacer llegar a mí también. Siempre con objetivos, claro, que es seguir mejorando por nuestro querido Guasú.